Pues bienvenidos a otro nuevo vídeo, hoy hablaremos sobre un mini género bastante concreto. Resulta que soy un lector empedernido no solo de mangas o novelas ligeras, sino también de manguas y sus respectivas novelas. Por lo que en esta ocasión os expondré 5 manguas donde la protagonista principal es reencarnada en una villana o la misma villana vuelve al pasado después de morir. Ya sabéis de qué hablo, esas historias sobre las típicas villanas que intentan asesinar a la protagonista y hacer cosas malas. En los últimos años han surgido un montón de mangas o novelas con esta temática. Me interesa el tema no solo en los manguas sino también en el manga, por lo que si este vídeo tiene apoyo igual hago lo mismo pero con mangas. Aunque eso ya depende de vosotros. Por favor compartid este vídeo, tengo que comer, no se puede subsistir solo a base de aire y cocai. Como siempre recordad que este ton no tiene ningún orden en específico y ahora sí, vamos a empezar. Y empezamos con un mangua que se estrenó hace no tanto, pero la verdad es que me ha gustado bastante por su dibujo un tanto más oscuro a lo que se acostumbra. Su protagonista que aún no siendo nadie en especial actúa con lógica y su historia que es bastante interesante. Este primer mangua va sobre una estudiante universitaria que empieza a jugar un juego otome, ya sabéis un juego donde el personaje principal captura los intereses amorosos que normalmente son chicas o chicos y se queda con uno al final. Ella empieza a jugar uno de estos juegos que hace poco han adquirido una gran popularidad. La historia original del juego va sobre una chica que vuelve a su casa como la hija del duque tras estar desaparecida durante muchos años y captura los objetivos de captura. El emperador, sus dos hermanos y un espadachín bárbaro que más tarde se convierte en caballero entre otros. Nuestra universitaria supera el modo normal fácilmente y sin muchas dificultades, por lo que decide probar a pasarse el modo difícil, que podría salir mal. Eso me pregunté yo cuando me hicieron jugar a Doki Doki Literatura Club en directo. No fue una buena decisión. Pero ¿quién le diría a nuestra universitaria que el modo difícil no es solo difícil, sino que está hecho por unos hijos de la grandísima puta? El modo difícil va sobre la historia de la villana antes de que empiece la historia. Esta es la hija que sustituye a la protagonista en el puesto de hija del duque cuando desaparece. La cosa es que todo el mundo la odia, por lo que el favoritismo de los objetivos de captura empieza a cero. Y si baja por debajo de eso, el objetivo simplemente la mata. Además, como si esto no fuera poco, las opciones de contestación de la villana son bastante malas. La universitaria termina cansada y se desmaya, pero ¿quién le diría que el despertar termina convertida en esta misma villana? Aquí empezará la historia de ver a sobrevivir como la villana, aunque sinceramente lo tiene difícil. En principio no podrá hablar como ella quiera, ya que deberá utilizar las palabras que usaría la villana, pero más tarde cuando empiece a hablar por su cuenta podrá tomar otros caminos. Su estética me ha gustado bastante y su protagonista actuará con una lógica normal propia de ella. No es tampoco un genio o algo parecido, solo alguien que quiere sobrevivir e intenta evitar a los personajes con los que no le interesa tratar. La historia de la villana también me ha gustado, ya que tiene un trasfondo muy humano y tiene sus propios motivos por los cuales es así. Los demás personajes están bien, también tienen un trasfondo, pero en general me ha gustado bastante y te lo recomiendo leer si te gusta lo que has oído. Bueno, cambiemos un poco el enfoque porque el siguiente manhua está enfocado en un mundo de artes marciales. La historia va sobre una novelista sin mucho éxito que un día es atropellada y muere, sí, causa de ir a un isekai número uno, esta vez sin Kamiokun, como suele pasar Renace, pero esta vez como la villana de una novela de artes marciales. En la historia original de la novela, la villana Haewon acaba muerta después de traer el caos al mundo y que la secta demoníaca domine todo. Además es muy odiada después de intentar matar al amor del protagonista de la historia, pues esta se está acercando a su prometido. Hay unos líos de telenovela en estas historias que flipas. Haewon habiendo nacido en este mundo, a partir de aquí pasará de todo y decidirá irse lejos con su abuelo para poder vivir otra vida. Además está siendo envenenada por su madrastra, por lo que por eso no podía utilizar artes marciales, pero ahora empezará a aumentar su poder y se dará cuenta de que tiene un gran talento para el combate y la cultivación. Más tarde conocerá también a Gunwo, el heredero de la familia Aeon, quien también es muy fuerte y empezarán a crecer juntos en este mundo. Obviamente habrá que sipearlos, está implícito. Y desde aquí nuestra villana vivirá muchas aventuras en este mundo de cultivación. La verdad es que es bastante entretenido, la protagonista me cae muy bien y en momentos bastante divertidos. Por lo que si te gusta este género de cultivación, más a lo novela china, te lo recomiendo. El siguiente es un poquito especial ya que la villana vuelve al pasado. O sea, este manjuaba sobre tía, una chica que es muy inteligente y muy buena para la conspiración. Sin embargo, ella solo es una herramienta usada por su familia. Así, después de que ayudara a su hermano Lawrence a ascender al trono y convertirse en el emperador, este que es un putísimo loco no solo arruina a la gente del imperio y deja morir a la emperatriz y a su hijo, sino que también la acusa y le corta las extremidades y la lengua para que no pueda revelar nada. Es un cabrón al nivel de ese amigo que te recomienda a Boku no Pico nada más empezar a ver anime. Lo que no esperaba Lawrence es que es rescatada por el duque Cedrit, que ahora está en contra del emperador para que lo ayude. Tía no puede hacer nada por él ahora mismo, pero realiza un hechizo que le hace volver al pasado y aquí comenzará todo. Cambiará su vida empezando por comprometerse y casarse con el duque Cedrit y hacerlo ascender al trono en lugar de su hermano, además de proteger a la gente del imperio. Tiene una historia bastante interesante y muy seria, sobre todo los personajes en general tienen bastante profundidad, lo cual me ha gustado, y tendremos bastante trama política, por lo que puedo recomendarlo. Esta villana sí que es un poco más kudere, tiene una personalidad más fría, sobre todo al principio, pero no me ha desagradado y en general está bastante entretenido. Vale, el siguiente va... sí, de nuevo sobre una chica que obviamente va al mundo de un libro donde reencarna como una villana. La cosa es que en la historia original la protagonista Yuri elegía entre uno de los cuatro objetivos principales. El primero, el príncipe, que es un hijo de p*** de mucho cuidado. El hermano de la villana, que es un sniper con problemas. El hombre lobo, que es idiota al 99% de las veces. Y el duque rico, que básicamente es un acosador. Da asco. Nuestra nueva villana se ve envuelta en este mundo y obviamente al ver que todo el mundo es basura, decide pasar de ellos y si es necesario castigarlos. Primero rompe con el príncipe, el cual era su prometido e intentará vivir la vida a su manera. La cosa es que la historia original se mete por medio y ella la maneja a su manera. Que bien el hombre lo va a molestar, pues se le mete una paliza y para casa, todo así. Si ella tiene que rajar a alguien, lo hace y me parece muy bien. Además se le unirán personajes que no participaban en la historia original como su sirvienta. La kudere peligrosa y un chico lobo llamado Nain, el cual será su futuro mayordomo. Además de la protagonista, Yuri, quien también se juntará con ella porque bueno... A ver, todos los demás son un rato basura, es entendible. Este manhwa es un poco como Tome Gain, el de Bacarina. La protagonista irá montando su pequeño aren si prácticamente darse cuenta. Pero la diferencia es que esta protagonista es mucho más brutal. Todo está lleno de humor, casi sin parar y me ha gustado bastante. Es muy entretenido y en general también me han gustado los demás personajes. Algunos tienen un poco más de profundidad de lo que parece. La sirvienta kudere que solo quiere dinero me flipa. Y si te apetece una historia algo menos seria y con mucha comedia, esta podría ser tu elección. Y vamos con el último puesto de este vídeo. En esta ocasión tampoco hay ninguna chica viajando a otro mundo. Esta historia va sobre Arya, la cual se convirtió en la hija del conde gracias a que su madre se casó con este último. Aún así siempre ha vivido de alguna forma la sombra de su hermana Mitchell, la cual sí es la hija del conde. Pero ¿quién le diría que Mitchell no solo se contenta con esto, sino que también conspiró para primero matar a su madre y después ejecutarla públicamente? ¡Jope! El vídeo va sobre villanas, pero es que son peores los otros personajes, es increíble. Sin embargo, antes de morir Arya ve un reloj de arena y vuelve al pasado mágicamente. A partir de aquí cambiará su actitud para vengarse de su hermana a la vez que ella triunfa, pues resulta que Arya es en realidad bastante inteligente. Esto junto con su conocimiento del pasado y un reloj de arena que ha obtenido, que le permite regresar al pasado de forma limitada, se convertirá en una villana muy cruel. Este manga está bastante bien, tiene una historia seria y los planes de la villana son simples pero afectivos. Más tarde aparecerá el príncipe y aquí hay otra telenovela que flipas. La villana me gusta, tiene planes de vengarse seriamente, pero en ocasiones en base infantil utilizando el reloj para desquitarse lo que la hace más humana. Los demás personajes no están nada mal y lo considero bastante entretenido. Y eso va a ser todo por este vídeo, solo quería hablar sobre algunos mangua que he leído. Por lo que si te ha gustado el vídeo dale un buen like, suscríbete, sígueme en Twitter, en Facebook, en Twitch y activa la puta campanita, preferiblemente la opción de todas para mucho más. Adiós. 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 Adiós.